Katy Perry sufrió tremendo susto después de que colapsara durante la grabación de American Idol y aprovechó para entretener a sus seguidores captando cada momento. Hola que tal mis amigos, feliz lunes. Como ustedes saben Katy forma parte del jurado del programa de concurso de talento American Idol y fue justo durante una de las grabaciones que la cantante se desmayó. En el episodio de ayer Katy se escucha preguntarles a sus compañeros si olían gas, a lo que se dieron cuenta que efectivamente había un olor de propano. Los servicios de emergencia llegaron justo cuando todos estaban evacuando el edificio y fue ahí que la vemos colapsar frente a los bomberos quienes rápidamente la atendieron y le hicieron un chequeo. Gracias a Dios no pasó a mayores y Katy hizo de las suyas al compartir el momento a su Instagram bromeando diciendo, Yo enviando el chisme al chat de grupo mientras está sucediendo. En el video la vemos desbloquear su celular para tomarse un selfie al igual que una foto de los bomberos. La cuenta de YouTube del programa compartió un video del después donde ya que estaba todo bajo control hasta los bomberos pasaron para audicionar ante ellos y cantar. Fue de lo más cómico verla otorgarles el boletito dorado para que avanzaran a la próxima ronda. Por cierto, el fin de semana Katy también presumió una cabellera mucho más larga aunque se desconoce si ya se está dejando crecer su cabello, era peluca o extensiones. Sea lo que sea se ve hermosa y esta nueva temporada será súper divertida. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes les gusta ver American Idol y qué opinan de su participación como jurado? Cuéntenme aquí debajo y después hagan clic por acá para ver si Justin Bieber se comió un pene de toro o no. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en ese video.